Música Continuamos con la lección 19 que será la segunda parte de este módulo de emprendimiento que estábamos viendo. Lo dejamos en la sesión anterior, precisamente aquí donde vimos el último punto, serían recursos para el fomento de emprendimiento en formación profesional y continuaríamos viendo distintas webs de emprendimiento que tenemos, por ejemplo, en las comunidades autónomas. Si pincháis aquí, tendríamos una vez más que buscar dentro de la comunidad valenciana y aquí tendríamos, dentro de la Generalitat Valenciana, la Consellería de Educación, tendríamos la información que nos da sobre emprendimiento. Continuamos con la normativa de emprendimiento que os puede resultar interesante y saber qué se encuentra. Aquí tenemos la normativa estatal y la normativa europea. Entonces aquí tenéis toda la relación de leyes y real decreto, órdenes, etcétera, de España. Y aquí tendríais la europea, emprendimiento en formación profesional. Bueno, esto que sepáis que está aquí. Y veríamos, publicaciones de emprendimiento, tendríamos aquí, pues, emprendimiento individual, creación y puesta en marcha. Pues esto sería un documento importante para aquel que le interese crear una empresa. Vamos a ver si se abre. Y aquí tenéis, también, empresario individual, creación y puesta en marcha. Tenéis aquí también, pues, el índice, introducción, empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada. Trámites para el proceso de constitución, trámites para la puesta en marcha. Bueno, esto es importante tenerlo claro si vas a montar una empresa. Entonces hay que asesorar a los alumnos que a lo mejor tienen esta inquietud, esta idea, pues, saber mandarles a los sitios donde van a tener esa información. Empresa, creación y puesta en marcha. Bueno, tenéis aquí, como veis, un montón de publicaciones. Jóvenes, talento y perfil emprendedor. Tenéis muchas, muchas webs de información también. Guía sobre cuestiones a tener en cuenta a la hora de crear tu propia empresa. Vamos a ver si se abre. Bien, aquí tenéis otra web, organización.gov.es, que es punto de acceso general. Entonces aquí también tenéis sobre ser autónomo, pues, trámites, bueno, una serie de información para ser autónomo. Bien, ahora dejamos este material y volvemos al PowerPoint que estábamos viendo, en donde pasamos a ver la descripción ya del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Este material está preparado por Javier Pelayo. Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo profesional que está presente en todos y cada uno de los ciclos formativos de formación profesional. Es decir, que es obligatorio en todos los ciclos, el grado medio o el grado superior. Es obligatorio. Su ubicación varía entre el primer y segundo curso en función del ciclo formativo en cuestión y abarca un conjunto de resultados de aprendizaje referentes fundamentalmente a... Primero, reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. Segundo, define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. Es decir, vamos a empezar, lógicamente, como no tendremos muchos medios, con una empresa pequeña. Luego ya veremos dónde llegamos, pero la primera idea cuando se va a montar una empresa por un alumno, pues lógicamente no va a contar con mucho capital, etc., es empezar por una pequeña empresa. Entonces, dentro de sus posibilidades, vamos a ver qué impacto va a tener esa empresa en el entorno donde la quiere constituir. Si es en Elche, o si es en Calpe, o si es en Alicante, etc., cómo va a funcionar dentro del entorno. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. Ya hemos hablado antes de ver qué forma jurídica es la más conveniente. Entonces, responsabilidad limitada, unipersonal, una sociedad anónima, etc. Y luego conocer las obligaciones que tiene. Si es una empresa, tienes, por ejemplo, que presentar el IVA cada tres meses, porque será una pequeña empresa. Las grandes empresas lo tienen que presentar mensualmente. Trimestralmente también hay que presentar las retenciones de las nóminas en el caso de que tengas empleados, si tienes que presentar el impuesto de sociedades, en fin, toda una serie de circunstancias que debes conocer a la hora de montar una empresa. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica en una PYME, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. O sea, que te van a enseñar, por ejemplo, cómo cumplimentar el documento del IVA o cómo cumplimentar, por ejemplo, los documentos de la Seguridad Social. Bien, esto más que nada será tener una ligera idea de cómo funciona todas las obligaciones formales, porque, bueno, depende de la preparación, depende de tu especialidad, vas a tener más idea o menos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una formación en economía, pues todo lo que es administración de empresa te va a ser más sencillo. Pero si tú, por ejemplo, te dedicas a turismo, pues a lo mejor necesitas tener unos conocimientos básicos, pero tendrás que contar, lógicamente, con personal de apoyo que te ayude a llevar todo esto para adelante. Quinto, valora la posibilidad de ejercer su empleo de forma autónoma, conociendo las peculiaridades del Estatuto del Trabajador Autónomo.